El diálogo es muy importante y creo que ayer se sintió ese avance del Gobierno Nacional, de poder dialogar abiertamente sin importar el tiempo y escuchar a todos. Después, obviamente, en el diálogo surgen diferencias y eso me parece que era lo que tenía que pasar, que cada gobernador pudiera llevar la mirada de su provincia, algunos muchos más cerca de la ley de bases que propone el Gobierno, otros con algunas diferencias, pero creo que lo que hay que destacar de ayer es que no hubo imposiciones, al menos en el diálogo de ayer nadie dijo, es esto o nada. Se abrió una mesa de discusión, sobre todo en lo económico, para que cada provincia, a través de su Ministro de Economía, pueda llevar su propuesta, se puedan analizar algunos temas y eso me parece que es muy destacable y lo rescato en relación a lo que venía sucediendo, ¿no? Claro. Ahora, le quería preguntar, porque después habló, vio Franco y dieron un comunicado, ¿no? Y en ese comunicado oficial del Gobierno, dice en su segundo párrafo, textual le digo, se trató de una reunión extensa y productiva en la que se expresó un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la ley base. ¿Es así? ¿Ustedes están todos de acuerdo con la ley base? El comunicado lo que dice es que hay un consenso sobre la mayoría de los puntos. Eso es lo que yo interpreto del consenso, ¿no? Que sobre la mayoría de los puntos que presentaba el Gobierno podía encontrarse un consenso. Después hay puntos que obviamente que generan discusiones. Ganancia es cuarta categoría, por ejemplo. Bueno, es un tema que hay que poner sobre la mesa. El Gobierno pretende un piso, los gobernadores, algunos plantean que no debe cobrarse, otros plantean que el piso tiene que ser más alto. Es una discusión que hay que darla, ¿no? Hay discusiones profundas para algunas provincias. ¿Y el tema? ¿Le van a delegar superpoderes a mi ley? Bueno, en el primer artículo habla de la emergencia, no habla específicamente en lo que nos enviaron de los superpoderes. Habla de la emergencia económica. Pero yo también quiero destacar algo, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Lo que ayer discutimos fue puntos y títulos. Pero todavía no se discutió el fino de la ley de bases o de lo que el Gobierno quiere llevar. Y no porque no hubiera voluntad, sino porque no se presentaron esos 190 artículos en su detalle. Yo creo que es ahí donde va a salir, obviamente, una discusión más productiva. Gisela, buenos días. Daniel Moyo te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Uno habla de una nueva ley ómnibus. Uno puede trazar un paralelo con aquella que se derogó, no se derogó, que nunca se llegó a votar. Se cayó. Se cayó. Si hay muchas diferencias, o sigue habiendo, decíamos con Marcelo Bonelli, pequeñas cosas que no hacen al común de la gente, que no son inmediatas. Por lo que mostraron ayer, en los títulos de lo que ayer se presentó, son 190 artículos, nada que ver a esa ley ómnibus de 700 casi, y 190 artículos que eran los que habían encontrado el mayor consenso en las distintas discusiones, ya sea en el Congreso de la Nación, con los gobernadores. Por lo tanto, uno supondría que en esa propuesta de ley de bases habría un consenso mayoritario. Si después eso es un número para que el Congreso lo apruebe, es una discusión que hay que darse adentro del Congreso de la Nación. Pero entiendo que lo que el gobierno ayer trató de expresar y demostrar y de contarle a los gobernadores era que hay una propuesta más acotada, una propuesta que tiene que ver más en los consensos que en las disidencias, y no tanto a la imposición y al esto es lo que quiero y no hay nada, sino discutamos el trazo fino de la ley. Eso es lo que ayer se expresó. Claro, no se incluyen delirios como la toga de los jueces. La toga, exactamente. La reventa de entrada, por ejemplo. La privatización del fútbol, como si esto fuera urgente. Claro. Me parece que pudieron sobre esos artículos y que me parece que eso es importante. Y, por ejemplo, para mi provincia, muy importante no están retenciones incluidas. Y eso también es importante para nosotros. Y ustedes, el tema del impuesto país, la posibilidad de coparticiparlo, ¿lo plantearon? O digo, ¿se planteó ayer? No se planteó específicamente sobre impuesto país. Sí se planteó que hay que discutir un régimen nuevo de coparticipación o mirar algunos puntos que tiene la Argentina. Y yo creo que eso es de cara al Pacto de Mayo, ¿no? Yo creo que en el Pacto de Mayo tenemos que aprovechar la oportunidad, si es que va a haber Pacto de Mayo, para dar discusiones profundas sobre todo lo que ponemos las provincias y sobre todo lo que hacemos las provincias y los recursos que recibimos. Un ejemplo concreto en mi provincia, la inversión en seguridad tiene que ser muy alta. Y el desafío que nosotros tenemos en seguridad es muy grande. Pero los recursos no vienen de la nación, vienen de lo que producimos los propios santafesinos. Entonces, lo mismo podría decirte en producción, en educación. Entonces, también hay que discutir esa matriz de redistribución de lo que nosotros generamos. Porque retenciones es un impuesto que nosotros no nos vamos a cansar de decir que es malo y que además no deja nada en la provincia. Es muy malo porque es casi confiscatorio o es confiscatorio para un productor. Pero además no vuelve un peso a la provincia. Bueno, le digo una cosa. Impuesto a la ganancia, el 35% también es para un salario que una persona pague lo mismo que una multinacional por impuesto a ganancia. No resiste el menor análisis. Por eso creo que hay cuestiones que hay que discutirlas en un pacto más profundo que en una ley. Hay que tener, indudablemente, consensos fiscales nuevos, una reforma tributaria que el gobierno está dispuesto a dar. También es cierto que hay que conseguir después los votos para esas reformas tributarias. Pero son una necesidad imperiosa. Uno no podría negarse nunca a que la Argentina vaya hacia una reforma tributaria donde paguen los que más tienen y podamos bajarle impuestos a los que menos tienen o a los que producen. Porque la verdad que el esquema tributario de nuestro país no es un esquema tributario progresivo. Es un esquema tributario donde le cobramos 21% de IVA a una persona que hoy tiene que ir a comprar leche, tiene que ir a comprar un paquete de fideos. Y que probablemente es lo único que tiene en su bolsillo. O compra por 300, 400 pesos dos pedacitos de pan. Y lo que le estás cobrando a ese es el 21. No es justo. Estamos hablando con la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y le quería preguntar, Gisela, ¿el lunes se va a lanzar un plan conjunto con el gobierno nacional por el tema del ataque narco en Santa Fe? Nosotros hablamos de terrorismo narco en la provincia de Santa Fe y por eso ayer el gobernador decidió no venir a la reunión para quedarse a cargo de un comité de crisis que tiene la provincia y pedirle el respaldo a la nación donde entendemos que la ministra de Seguridad va a presentar un comité de crisis donde va a haber refuerzos de la nación muy importantes para la ciudad de Rosario, sobre todo y obviamente para la provincia y donde vamos a trabajar juntos en pos de restaurar la paz en Rosario. Lo que pasó antes de ayer y en estas últimas, si se quiere, horas que fueron cuatro días bastante duros para Rosario, habla de terrorismo, habla de bandas narcocriminales que todo el tiempo nos corren la raya y están tratando de ver hasta dónde el Estado va a ser más fuerte, pero también el mensaje que dio el gobernador es muy contundente. Nosotros no cedemos, nosotros no pactamos y nosotros no retrocedemos un paso. En este camino vamos a estar del lado de los rosarinos y vamos a trabajar juntos para recuperar paz. La información que tienen ustedes es que estos actos de matar a taxistas, están trabajando, atentar contra un colectivero que está trabajando, fueron como una represalia narco por los operativos dentro de la cárcel. ¿Esto es la tesis que ustedes están manejando? Bueno, obviamente que frente a la toma del control de la situación de la provincia y al ser más duros dentro de lo que es el sistema penitenciario y obviamente al tener más presencia en las calles y empezar a recortar el negocio que tiene el narcotráfico, la reacción iba a estar. Lo doloroso de esa reacción es que ellos no están dispuestos a frenar y para frenar hay que usar más fuerza y para frenar no es compacto porque si lo que esperan de nosotros es que pactemos con ellos para que puedan estar más tranquilos o más cómodos adentro de la cárcel, la respuesta es no, nunca. Nunca va a pasar eso. ¿Cuál es el método o el gobierno nacional, cuál es el servicio que va a brindar a partir del lunes? Y el gobierno nacional tiene que tener más presencia de gendarmería en la ciudad de Rosario, indudablemente de la Policía Federal y un trabajo coordinado con el Servicio Penitenciario Federal. ¿Pero está trabajando el gobernador con Patricia Bullrich en esto? Estamos dialogando. ¿Dialogando, no trabajando? Bueno, el trabajo está porque hace menos, apenas asumimos, ustedes saben que Patricia estuvo en la ciudad de Rosario, se lanzó el operativo Bandera, ese operativo Bandera tiene la presencia de gendarmería en algunos barrios de la ciudad de Rosario y hay un trabajo conjunto. Pero daría la impresión que no alcanzó. La mirada es que hoy no es suficiente. No alcanza, no alcanza. Pero no alcanza desde ningún lado. No es que le tiramos la pelota al gobierno nacional porque todo lo contrario, nosotros estamos diciendo que menos mal que hay un gobierno nacional que entiende lo que está pasando y está dispuesto a no dejarnos solos. Pero es indudable que cuando uno mira lo que sucede en las últimas horas y en los últimos días de Rosario, nada es suficiente. Y que no te alcanza solo con la presencia de la policía de Santa Fe. Ahora, pero vicegobernadora, ¿dentro de esta ayuda va a haber ayuda de las Fuerzas Armadas o van a participar de este operativo las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas dentro de la ley pueden participar con ayuda logística para que las Fuerzas Armadas puedan tener otra intervención. Tiene que haber una decisión del Congreso de la Nación. Y eso ya es una decisión del gobierno nacional, no es nuestra. Nosotros somos receptivos a toda presencia y toda cooperación y toda colaboración que pueda haber porque nosotros entendemos que el narcotráfico no es una causa de los santafesinos. Esta es una causa que tenemos que luchar juntos los argentinos. Porque lo que pasa en mi provincia nos pasa a todos. Lo que pasa es que en Rosario lo que hay es la expresión de violencia y una violencia que es desmedida, a la que nosotros hoy llamamos directamente terrorismo. Pero vos lo tenés que controlar. Sí, pero con respecto a la Fuerza Armada, ¿podrían participar en tareas logísticas con este plan que anuncian el lunes? Bueno, es lo que permite la ley, ¿no? Y le quería preguntar, porque uno dice, bueno, salen a matar a Ciamansalva cualquiera, un día entran a un restaurante y de repente empiezan los disparos, ¿van a ir a buscar a los narcos? Estamos buscando. Para que ustedes tengan dimensión de lo que pasó en estos días, nosotros ya tenemos más de 8 o 10 personas que están detenidas, donde tenemos pistas de lo que está pasando. Anoche se lanzó una recompensa para quien tenga información. Nosotros en menos de 48 horas empezamos a dar con las personas que hicieron y atemorizaron y mataron en la ciudad de Rosario. Pero obviamente que requiere de investigación y que eso está bajo la causa de investigación. Pero hay que buscarlos y hay que apresarlos. Hay una discusión que no hay que dar nunca acá, que es dónde tienen que estar. ¿Dónde tiene que estar un narcotraficante? En la cárcel. En la cárcel y en un régimen de alto perfil. No puede tener contacto con la vida, no puede dominarte con un celular, no puede ver a su familia, no puede invitar amigos, no puede tener un grupo de WhatsApp si se quiere. La verdad que es ridículo. ¿Y todo eso pasaba? Todo eso pasaba en el sistema penitenciario de la provincia. No había presos de alto perfil. Que hoy existan presos de alto perfil es porque nosotros apenas llegamos cambiamos la ley. Nosotros cambiamos la ley privativa de la libertad y le hemos dado al gobierno más autoridad dentro del sistema penitenciario que permitió después que los presos de alto perfil solo tengan contacto a través de un blindex, que las requisas se hagan de la manera que se hacen. Ahora, Gisela, estamos hablando con Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. A la distancia, a casi 500 kilómetros y sin conocer mucho el tema, da la sensación que pasan los gobiernos y es una batalla que no le encuentran la vuelta, que la están perdiendo. No, eso lo decía Aníbal Fernández, pero no nosotros. No, no, nosotros lo que vemos... La batalla contra el narcotráfico... No, no, pero a ver, no me compare... La batalla contra el narcotráfico... Perdón, perdón, no compare con Aníbal Fernández lo que le pregunté. Digo, después de esta semana trágica... Es que nuestro estado va a ser más fuerte que la... Pero esta semana fue trágica para Santa Fe. Fue una semana muy difícil. No, trágica, ¿cómo muy difícil? Hay muertos, hay gente que salió a trabajar y la mataron. Te doy la razón en todo lo que quieras, pero nunca aceptaría pensar que nosotros vamos a perder. De nuevo, Aníbal pensaba que perdíamos. Yo no pienso eso. Yo pienso que el estado de Santa Fe y el estado argentino va a ser mucho más fuerte y que nosotros la vamos a ganar a esta batalla. Y para eso hay que cambiar leyes, para eso hay que ser valiente, para eso hay que ir a fondo. Y si hoy mirás las decisiones y cómo vive el gobernador de mi provincia, porque Maximiliano Pujaro está amenazado él, su familia, está amenazado el ministro de Seguridad, es porque nos metimos a fondo y porque no estamos dispuestos a que nos ganen. En ningún momento lo vamos a permitir. Vicegobernadora, le quería preguntar porque en los allanamientos... Se detectó que en la muerte de los taxistas, tengo entendido, se utilizó una misma arma y balas de la policía. Y creo que el atentado contra el colectivo también. O sea, esto, de acuerdo a los investigadores, habla de una vinculación de la policía de Santa Fe con narcos que le proveen, por lo menos, las municiones. Eso no es lo que dice la investigación. Sí es cierto que hay balas que tienen esa característica, pero podrían haber sido también o pueden ser balas que han sido robadas o sacadas años atrás. Pero de nuevo quiero decir algo. Nosotros vamos a poner por encima de todo a la buena policía de Santa Fe. Ahora, si hay alguna vinculación de la policía de Santa Fe con la mala, nosotros automáticamente, porque eso es lo que nosotros hicimos siempre y vamos a seguir haciendo, será separado de sus funciones. Eso no... y investigaremos y terminará donde tiene que terminar. Pero también lo que no hay que ensuciar acá es a la policía que hoy está poniendo el cuerpo en la provincia y que está trabajando bien. Bien. Sí, bueno, además, digamos, que haya policía corrupta no afecta a la institución. No ensucia toda la fuerza, exactamente. Bien. Y además, en un momento tan difícil hay que proteger a los buenos, ¿no? Seguro. Gisela Skaglia, le agradecemos el diálogo con Radio Mitre. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.